En el ejido Los Cabazos y en un canal de riego, encuentran el cuerpo de una persona del sexo masculino en estado de descomposición. El cuerpo solo se le apreciaba que vestía una playera de color verde. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, del área de periciales, acuden al lugar para realizar sus indagatorias. Después de que el cuerpo fue puesto por el Departamento de Bomberos del área de buzos en tierra firme, el oxiso fue enviado a la morgue de Ciudad Reynosa para su necropsia de rigor. Cabe señalar que el cuerpo fue localizado a unos cuantos metros sobre una brecha que se encuentra paralelo al canal y a unos cuantos metros de la carretera nacional Reynosa-Nuevo Laredo. Les ha informado Jorge Alberto Peralta.